El anuncio del presidente de la república de financiar a los jóvenes que no estudian ni trabajan no ha sido del agrado de varios sectores políticos. Si su hijo no estudia, si su hijo no trabaja, pues este programa le va a dar un apoyo en dinero. El anuncio del presidente de otorgar un subsidio a los ninis, los jóvenes que no estudian ni trabajan han generado más críticas que respaldo en la asamblea legislativa. La definición de ninis la utilizan organismos internacionales a la hora de hablar de este grupo poblacional. Algunos legisladores consideran que se fomente el ocio en la juventud y no premiar a los que se están esforzando. Regalando el dinero, siento que habría que evaluar. El país está pasando por una situación crítica, pero yo solo lo he escuchado de una mañana como una noticia. El gobierno pretende entregar un subsidio por 12 meses a 15 mil jóvenes que se encuentran desocupados. El financiamiento saldría del 5% que se paga para la seguridad. El presidente dice que lo que se busca es que vuelvan a las aulas o que emprendan negocios, pero muchos dudan que esto se pueda hacer. Estamos a un año y medio, dos años de un evento electoral de nuevo y yo veo mucha falsedad en este programa. No solamente eso, un engaño a la población. Si yo tengo mis problemas resueltos que me importan los demás, si habla de que los jóvenes no tienen destino y qué destino van a tener si no tienen ninguna solución, ¿hacia dónde se les empuja entonces a los jóvenes? En El Salvador hay casi medio millón de ninis, por lo que se cuestiona el impacto de la medida, aunque la presidenta de la Asamblea tiene una lectura diferente. Debe ser sostenible, la sociedad debe forzarse para que saquemos adelante el país. ¿Dónde salen estos fondos? Pues salen de nuestros impuestos. El nuevo subsidio se enmarca dentro de las nuevas medidas extraordinarias en seguridad, enfocadas en la prevención. Con imágenes de Monel Velásquez, informó Raúl Hernández.